una superficie, entonces el producto de la base... Claudia, varios chicos desactivaron su cámara. Orot, eh... ¿Desactivaron qué? Desactivaron la cámara. Sacarlos. Orot. Ah, bueno, lo saco más. Sí, lo que desactivó... Profe, yo no puedo prender la cámara. ¿Quién es? No estoy. No estoy en mi casa, Brian Pérezón. ¿Cómo es tu apellido? Pérezón. Brian Pérezón. ¿Y qué pasó? No tengo... Ah, ¿lo tenés? No tengo... Recién activó, recién activó y volvió a desactivar la cámara. Ah, entonces... Sí, pero no tengo apoyo, Profe. ¿Qué es apoyo a mi corazón? Y que no estoy en mi casa, Profe. ¿Y entonces no estoy en la clase? ¿Qué va a hacer? ¿Tendrás un ausente? ¿Estás en la calle? Bueno, Profe. Espérate. Bueno. Mi vida. Bueno. Hace una anotación, por favor, Danilo, con respecto a eso. Dale, dale. Dale, dale. ¿Los dejo o los saco? Como vos quieras. ¿Vos lo mismo? Y si no esperás, corta, te advierto que te vamos a desconectar. Ya no vas a poder ingresar. ¿Tenés cinco minutos? Si no se conecta, sacalo, por favor. ¿Sí? Bueno. Y a Brian Pérezón también. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, suponiendo, tratar de resolver con ese mismo criterio los otros casos, Danilo, por favor. ¿Sí? Bueno. Dale, dale. Sí, sí. Entonces, suponiendo que sea...